Con esta espectacular vista donde el protagonista es sin duda el río Magdalena, les damos la más cordial bienvenida a Mérito Empresarial TV, el espacio de encuentro de la Academia del Empresariado para el Desarrollo de la Región Caribe. Autoridades del Caribe y del Gobierno Nacional se reunieron en Barranquilla para debatir nuevamente sobre la crisis que afronta la región en materia energética. Por presuntos incumplimientos en la ejecución de 79 proyectos de electrificación, el Gobierno Nacional anunció que iniciará audiencias en contra de Electricaribe. Con esta decisión, según el Ejecutivo, se busca garantizar que las inversiones lleguen a donde deben llegar y cumplan su objetivo. La empresa insiste en que la falta de flujo en su caja le impide ejecutar las inversiones prometidas. Si no me falla la memoria, entre el orden departamental y municipal, incluyendo todas las alcaldías del departamento, estamos por encima de los 25.000 millones de pesos. En la alcaldía de Barranquilla, si no me falla la memoria, está por encima de los 6.000 millones, estamos trabajando con ellos en acuerdos, que es la que efectivamente tiene un mayor impago. Tengo los datos que emanan del balance general de Electricaribe a 31 de diciembre de 2015, según la cual la cartera que están recuperando es del 84% en los consumos residenciales y de la pequeña y mediana industria, que no es un recaudo malo, 84%. Y en cuanto a energía social, había aumentado y ya está en el 65%. Entonces, es falso lo que dice Electricaribe, de que aquí hay una cultura del no pago. El gobierno iniciará las visitas para verificar los avances en 66 proyectos de normalización de redes y otros 13 de energización rural. El Plan 5 Caribe avanza muy bien en lo que tiene que ver con las inversiones grandes. O sea, se han invertido más de 3 billones de pesos, el ministro trae hoy un informe completo, en el Atlántico, en Bolívar, en todas las partes, estas inversiones se están dando y cojean en el sentido de las inversiones de Electricaribe. Pues obviamente sería un impulso si el suministro energético mejora en la ciudad de Barranquilla y en la costa norte. Y más que todo, con esta nueva onda que está llevando impulso e inversión, todos tenemos que andar en el mismo camino. Todos debemos estar en el camino del desarrollo, en el camino de la optimización de servicios y sobre todo, traerle valor agregado a los inversionistas. Según el Ministerio de Minas, entre 1998 y 2010 se adjudicaron solo tres proyectos. En el último año se han adjudicado 30 proyectos de transmisión regional y nacional para la región Caribe, cifras que celebró el sector privado, ya que las constantes fallas en el servicio eléctrico restan competitividad en el Caribe. La economía de la costa es la que más está creciendo. La demanda de energía que más está creciendo en la región es la de la costa. Entonces se tiene que proteger al usuario costeño. Desde que se anunció el Plan 5 Caribe en junio del 2015 se han adjudicado proyectos por 3 billones de pesos, entre los que se encuentran de energización rural por más de 11 mil millones de pesos y recursos para normalización de redes por más de 45 mil millones de pesos. El Festival de Cuenteros El Caribe Cuenta se tomó el Teatro José Consegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar, narrándole cuentos asistentes de todas las edades. El Festival de Tradición Oral El Caribe Cuenta realizó por tres días en la ciudad de Barranquilla y municipios del Atlántico encuentros culturales donde cuenteros internacionales y nacionales exaltaron la diversidad de historias de América Latina, homenajeando al escritor Eduardo Galeano. Necesitamos escucharnos unos a otros y el festival promueve esa práctica de que podamos hablar, podamos conversar, podamos dialogar y para eso se requiere mucho la escucha. Y sabemos que el escuchar cuentos entrena, nos entrena en eso, en escuchar al otro. Contribuir a ese proceso de enriquecimiento cultural que debe tener la ciudad y la región, es la posibilidad de tener artistas de otros países, de otros continentes. Este año el festival realizó presentaciones para primaria y secundaria de diversos colegios, estuvo en parques y universidades del Atlántico, contando también con el Teatro José Consegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar. Me parece que es un evento muy bueno en el cual se pueden intercambiar muchas cosas entre cultura y cultura y bueno, qué mejor cosa para compartir que la palabra. Es fundamental en la época, en el contexto en el que estamos viviendo, donde las redes de comunicación han invadido el mundo, parece que estamos comunicados, comunicados, pero en realidad lo que estamos es aislados, estamos aislados. Entonces un evento como este que es el que convoca a la comunidad es fundamental. Estamos volviendo a recuperar nuestra esencia, que somos seres gregarios, el ser humano está hecho para vivir en grupo. El festival es realizado por la Fundación Luneta 50, la cual para este año trajo cuenteros de España, Camerón y diversos lugares del Caribe y Colombia, exponiendo las diferencias y similitudes de la tradición oral. Hay una hoja de vida que yo hago, voy a hacer un fragmento pequeñito, hoja de vida, pegado y con B larga. Nací de parto muy difícil, mi madre casi se muere y yo también. Muy pronto recibí el primer golpe de mi vida y lloré mucho y todo el mundo era feliz. Desde entonces me di cuenta que esta humanidad es feliz con el dolor de los demás. Un banco norteamericano sería el salvavidas para que Nabelena continúe participando en la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. El banco estadounidense Goldman Sachs respaldaría el cierre financiero del contrato de asociación público-privada para el río Magdalena, una acción que beneficiaría al consorcio Nabelena, lo que podría salvar el proyecto. En Bogotá se decidirá por por Magdalena la caducidad del contrato o la aprobación de la documentación entregada por el consorcio y así avalar que la firma americana apoye financieramente a Nabelena y se garantice la navegabilidad del río grande de la Magdalena. Para el conocedor del tema, César Lorduy, todo este episodio ha sido cómico, trágico y dice sentirse optimista con las decisiones que tome la corporación. Inicialmente cómica porque creíamos en alguna oportunidad que la recuperación del río grande de la Magdalena no iba a tener los recursos suficientes para que esto pudiera realizarse. Efectivamente los recursos se obtuvieron a través de vigencias futuras que el gobierno del presidente Santos aprobó. Trágica por todo lo que ha pasado desde el punto de vista de unos cambios que han existido al interior de la entidad Cormandalena que de alguna manera u otra han afectado este proyecto. Por otra parte, el hecho de que el proyecto mismo no se encuentre hasta este momento garantizada su financiación por unas consecuencias que tuvieron que ver con los accionistas del ganador de la APP, en este caso Nabelena. Para el cierre del contrato por valor de 2.5 billones de pesos se requieren 662 mil millones de pesos de los cuales 87 mil millones ya están en fiducias, por lo que el valor a financiar por Nabelena está estimado en 575 mil millones. En caso de no ser aprobados los documentos del consorcio, Cormandalena declarará la caducidad del contrato lo que golpearía la competitividad regional. Trágico porque año y medio en recuperación del río grande de la mandalena es bastante. Trágico porque aún en estas circunstancias el puerto de Barranquilla en algunos momentos ha tenido dificultades. Trágico porque todo el mundo empezó a invertir y a pensar que podían adelantarse diferentes tipos de proyectos a lo largo y ancho del río. Así que esperemos que eso no se presente y ojalá podamos seguir adelante. El grupo Goldman Sachs es líder a escala global en banca de inversión operativa de valores y gestión de inversiones. Brinda una amplia gama de servicios financieros a una extensa y diversa base de clientes que incluye corporaciones, instituciones financieras, gobiernos y particulares. Fue fundada en 1869 y la firma tiene su central en Nueva York y mantiene oficinas en los mayores centros financieros del mundo. El arte de hacer un buen pitch fue el tema que desarrolló el Ministerio de las TICs en un taller realizado con empresarios nacionales y locales en el Centro de Emprendimiento Macondo Lab. Macondo Lab asesoró a los emprendedores y mentores del proyecto del Ministerio TIC Apps.co, el cual apoya emprendimiento de tecnologías de la información capacitando sobre cómo vender una idea de negocio, lo que en el mundo del aprendimiento se llama pitch. Parece que es muy importante este tipo de eventos para poder desarrollar cada una de esas cualidades, esas habilidades que deben tener nuestros emprendedores para poder vender ese producto, esa empresa que ellos están desarrollando. Tanto las habilidades comunicativas de la expresión oral misma, tanto las habilidades de comunicación no verbal, para ellos poder enganchar con ese público objetivo y tener la capacidad propia de que ese público pueda comprar ese producto que ellos están vendiendo. Aquí estamos reunidos personas que trabajamos en el ecosistema de emprendimiento de toda la costa Caribe, quienes están a cargo de Macondo TIC, Macondo Lab, Barranquilla, Valle de Upar. Y ese network entre mentores de cada una de estas instituciones es muy importante, porque compartimos muchas experiencias y sin duda agrega valor a cada una de las instituciones a las que pertenecemos. Y por otro lado, compartir con René alrededor de desarrollar o diseñar un buen pitch para los emprendimientos que nosotros atendemos, sin duda que nos agrega mucho valor y nos conecta con otras instituciones en Bogotá que lideran la siguiente fase que básicamente es la de consolidación. Mentores y emprendedores de diferentes ciudades del Caribe colombiano fueron capacitados por el inversionista y catedrático René Rojas, fundador del campus Start Up o compañía impulsadora de emprendimientos llamada Hubbog, pionera en acompañamiento a emprendimientos digitales en Colombia. Romper las barreras geográficas para que cada emprendedor de cualquier parte del país, cualquier emprendedor del Caribe pueda creerse que es capaz de crear una solución a un problema que puede perfectamente ser global y que lo puede probar local y regionalmente con la ayuda de programas tan exitosos como el de apps.com y con todos los que los gobiernos hoy en día están ayudando en Latinoamérica. Más noticias de interés general en Mérito Empresarial TV. Con el fin de mejorar la competitividad del Caribe colombiano, el Ministerio de Transporte en alianza con las principales universidades de la costa, entre ellas la Simón Bolívar, pondrán en marcha un proyecto piloto en Barranquilla para medir la última milla y la distribución de bienes en la ciudad dentro de la cadena logística de exportación en el Caribe. Hemos hecho una alianza muy buena entre las empresas privadas, las universidades y las entidades públicas como es el Ministerio, en donde cada una interactúa, las universidades haciendo los formatos y haciendo la recolección de datos, apoyándonos a hacer el análisis de la información recolectada y las empresas apoyándonos en darnos la información con el fin de mejorar todo su sistema, tanto los cuellos de botella que tienen hoy en día en primera milla como última milla y nosotros ayudándonos desde el Ministerio a implementar normas o políticas donde ellos puedan mejorar su competitividad. Lo que se busca es mejorar las deficiencias que aún se presentan en la cadena logística para disminuir tiempos y costos y convertir al Caribe en una región con mayor competitividad. En los procesos a nivel mundial deben durar de cuatro a cinco días cuando llega un contenedor a un puerto o cuando va a salir un contenedor a un puerto. En este momento tenemos de 13 a 15 días el promedio en Colombia. Entonces la tarea del Ministerio de Transporte es ayudar a ser más beneficioso en todos estos procesos de que donde los costos son iguales a tiempo y que tenemos que ser más competitivos para traer mayor inversión al país. El Viceministerio de Infraestructura ha identificado ocho proyectos similares en diferentes regiones del país y en Barranquilla igual número de empresas se involucrarán en la prueba piloto que le servirá al gobierno nacional para revisar o expedir nuevas normas y políticas que impulsen en el dinamismo de la cadena logística del país. Haremos una breve pausa comerciales pero ya volvemos con más información importante en Mérito Empresarial TV. Gracias por seguir con nosotros. Recuerda que estamos en las distintas redes sociales. Somos arroba mérito tv en Twitter y arroba mérito empresarial tv en Instagram y YouTube para que veas este y otros capítulos. Los invitamos ahora a ver la entrevista central de hoy con nuestro director Martín Tapias. Adelante Martín. Hola amigos de Mérito Empresarial. Siempre nos gusta destacar las iniciativas de emprendedores y más si son jóvenes y más si esa iniciativa tiene un impacto social. Conocí alguna vez un proyecto que es sensacional. Es realmente ponerse en los zapatos del otro, del otro que tiene necesidad. Impulsado por jóvenes. Está con nosotros Adalberto Pumarejo. ¿Qué edad tienes Adalberto? Hola Martín, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Tengo 28 años. ¿28 años? Y recientemente el hombre vive una experiencia, ve a unos niños que tienen una necesidad. Yo quiero que él la cuente. ¿Qué fue lo que te llevó a crear la empresa Adalberto? Bueno Martín, hace un año aproximadamente viví una experiencia en mi anterior empleo donde por casualidad estábamos visitando unas escuelas del estado y revisando los listados de asistencia, me di cuenta que dos hermanos se turnaban un día por medio para ir al colegio. Me causó curiosidad y llamé a la niña que se encontraba ahí. Era una niña de cuatro años y me contó que se compartía el par de zapatos que ella tenía puesto con su hermanito de dos años y por eso no iban al mismo tiempo al colegio. Entonces eran zapatos que al niño le quedaban más grande y que eran zapatos de niña. Obviamente eso fue un factor que marcó enseguida mi vida y fue determinante para la creación de Guarejo. Qué impresionante. Un hombre que no tiene nada que ver con el mundo del emprendimiento, nada que ver con el mundo de los zapatos, pero se da cuenta de esta experiencia y dice vamos a generar algo que sea una solución para estos chicos. Así es. Queríamos crear una solución, no queríamos crear una solución parcial, sino una solución continua. Entonces en ese momento hablé con mi socio Ernesto Altaona, le comenté lo que había pasado y ambos decidimos crear Guarejo, en el cual por cada zapato que nosotros fabriquemos y vendamos, regalamos un par de igual calidad a un niño de escasos recursos para que pueda ir al colegio. ¿Por qué especialmente para ir al colegio? Porque por ese ejemplo o esa vivencia que tuve con los niños nos dimos cuenta que algo tan simple como un par de zapatos produce que un niño no vaya y asista a su clase y aprenda lo que debe aprender. Entonces algo tan fundamental como un par de zapatos puede interrumpir con el aprendizaje de un niño. Algunas personas u otras entidades aportan a la educación desde el punto de vista académico, desde el área nutricional. Nosotros lo queremos hacer con un par de zapatos para garantizar que ellos pueden ir a estudiar y aprender todo lo que tienen que aprender para tener un mejor mañana. Alberto, tú me estás diciendo unos zapatos así de bonitos como esos le entregan a los niños de colegios públicos. Bueno, no, este zapato es el que comercializamos. Este es el zapato que por moda para traer, cautivar a ese cliente que son mujeres entre 15 y 35 años de edad aproximadamente. Obviamente el resto no está exento pero es el target que hemos seleccionado. Creamos modelos atractivos, tropicales, muy acorde con nuestra región para ese tema de comercialización. El zapato que le entregamos a los niños es un zapato negro porque la gran mayoría de los colegios pues el zapato que usan es negro. Pero de la misma calidad. Sí, excelente calidad. Es un zapato que les dura, es un zapato que no se les va a dañar enseguida y hicimos énfasis en esa parte, en no comprometer para nada la calidad del otro zapato por un tema de costos porque esa es la razón de ser de Guare como tal. Entonces los mismos procesos de manufactura que lleva este zapato que le vendemos a una persona tiene aquel que regalamos. ¿Cuántos pares de zapatos han entregado ya en el corto tiempo que lleva la empresa? Bueno, aquí en Barranquilla entregamos 100 pares de zapatos en el barrio 7 de Abril. Estuvimos allá en compañía de una fundación que nos apoyó. Como somos una marca de zapatos, siempre buscamos entidades que se dediquen puntualmente a la focalización y a la atención de estos niños. Nosotros nos dedicamos a lo nuestro y buscamos esas entidades que se dedican a eso particularmente. Entonces en alianza con esa fundación identificamos unos niños en ese barrio y le hicimos una entrega de 100 zapatos. Están súper contentos. Le hacemos seguimiento. Todavía los tienen, sobre todo por temas de calidad porque era la primera entrega que hacíamos aquí en Barranquilla y queríamos saber cómo les había ido con los zapatos. Y lo ideal o el compromiso que tenemos es hacerlo con frecuencia, que sea un ciclo de no terminar porque el niño vuelve y crece y vuelve y va a crear esa necesidad y la idea es reemplazarle con un zapato acorde a su talla. Bueno, ¿cómo te sentiste ese día cuando le viste a los chicos los zapatos nuevos de la empresa tuya? Es la experiencia más satisfactoria que he hecho en mi corta vida. De alguna manera sentí que valió la pena todo el esfuerzo que hemos hecho. Nosotros, como bien mencionaste en un principio, en el tema de emprendimiento muy poco y mucho menos en el sector del calzado. Entonces, si en algún momento me cuestioné por qué estoy haciendo esto, en el momento en que esos niños sonrieron porque les fue un día totalmente diferente para ellos. Me di cuenta de lo importante, de la labor que estoy realizando y lo satisfactoria que es para mí y para el equipo Guarejo. Nacen en Barranquilla, pero poco a poco han ido creciendo en otras ciudades. Así es. El epicentro es Barranquilla debido a que yo estaba radicado en esta ciudad en el momento en que inició todo. Mis socios se encontraban fuera del país. Pero hoy en día tenemos presencia en ciudades como Valledupar, Bogotá, Cartagena, Ibagué, Montería. Próximamente estaremos en Santa Marta, Medellín, Cali. Entonces estamos en ese proceso creciendo. Pero también a través de internet, entiendo. Sí. Lo que te mencionaba anteriormente son tiendas presenciales, pero con nuestra página web tenemos cobertura nacional con entregas totalmente gratis y tenemos cobertura internacional con precios súper cómodos y envíos garantizados y certificados. O sea, llegamos a cualquier parte del país, fuera del país hemos enviado zapatos a Canadá, a España, Brasil, Ecuador, República Dominicana, Estados Unidos, México, si no estoy mal. Ya digamos que hemos roto fronteras, por así decirlo. Oiga, yo tengo una inquietud. De ese proceso de la gente que compra porque sabe que cuando compra tiene un impacto social. ¿Qué experiencia tienes algún comprador en el extranjero que dijo uy, esto me interesa y quiero servirle a la gente, a los niños allá en Colombia? Sí. Digamos que la gente en un principio o la gran mayoría tocan las puertas de Guaré por los modelos. Son modelos que llaman la atención, como te puedes dar cuenta. Y los diferentes modelos que tenemos son atractivos para el público. Entonces la gente, me encanta, me encantan los de piña, me encantan los de flores. Y en ese proceso de relación con el cliente les contamos la experiencia, lo que conlleva el comprar un par de zapatos y terminan enamorándose y obviamente involucrándolos aún más. Hay personas que han pasado de ser compradores activos a ser vendedores activos de Guaré. Pasaron de comprar su primer par de zapatos a ya hoy en día venderles a todos sus amigos, familiares, para poder cumplir con esa meta que tenemos nosotros de calzar todos los niños de Colombia. La meta de calzar todos los niños de Colombia. ¿De dónde viene el nombre Guaré? Guaré viene del Guayú, que significa compadre, amigo, hermano, llave, como dicen aquí en Barranquilla. Entonces fue muy idóneo o oportuno para nosotros el nombre. Nos gustó mucho porque al final eso es lo que queremos, crear una comunidad de amigos, de compadres, de personas que se sumen a esta razón en particular. Y entre todos, pues, generemos un mejor mañana para los niños. Adalberto, ¿cuál es tu sueño? ¿A dónde quieres llegar con esta experiencia, con este emprendimiento? Bueno, mi mayor sueño, como te digo, es que todos los niños de Colombia puedan ir al colegio con un par de zapatos Guaré, aquellos niños que los necesitan. Ese es mi gran sueño. Creo que la educación es un factor fundamental para el crecimiento y para el desarrollo de un niño. Creo que los niños son realmente el futuro del país y si no reciben esa atención, pues, no vamos a generar mayor cambio. Entonces, si Guaré les permite, de alguna manera, dar esos pasos, es la mayor satisfacción que podemos sentir como empresa nosotros. Un joven hace empresa y su empresa tiene impacto social. Quería que tuvieran esta oportunidad porque hay mucha gente que está en la universidad, está terminando la Universidad Simón Bolívar y dice, quiero hacer algo grande. Hay tanto por hacer por los demás y además un emprendimiento siempre tiene un impacto social. Adalberto Pumarejo, qué bueno que estés aquí en Mérito Empresarial. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, con mi guarero me quedo aquí en Holiday Inn Express, haciendo negocios. Mientras ustedes van unos mensajes, ya regresamos. Teatro José Consuegra Higgins, de la Universidad Simón Bolívar. Puertas abiertas al arte y la cultura. Confortables escenarios, adaptable a sus necesidades. Un escenario abierto a sus propuestas de espectáculo. Ofrecemos asesorías para el desarrollo de su evento. Teatro José Consuegra Higgins, de la Universidad Simón Bolívar. Calle 58, número 5459. Teléfono 360-7058. Seguimos con más de Mérito Empresarial. Agéndate con nuestro programa. El miércoles 14, el jueves 15 de septiembre, la Cámara de Comercio realizará el Caribe VisForum, en el que se brindarán las herramientas para el liderazgo en entornos de negocios complejos. Del 14 al 17 de septiembre se llevará a cabo el Festival Barranquillas en diferentes espacios de Barranquilla, celebrando 20 años con presentaciones privadas y gratuitas. Del 2 al 28 de septiembre, la gira de Documentales Nacionales Ambulante proyectará funciones en diferentes espacios de Barranquilla. Desde el edificio de la Gobernación del Departamento del Atlántico, donde podemos apreciar esta majestuosa vista, despedimos el capítulo de hoy de Mérito Empresarial TV, el espacio de encuentro de la Academia y el Empresariado para el Desarrollo de la Región Caribe. Recuerde que tenemos una cita todos los jueves a las 9 de la noche por Telecaribe, 30 años de historias hasta entonces. ¡Gracias!